Ya recuperados anímicamente del descalabro ante los Tigres, el América trabaja al 100% y con equipo completo, pues tanto Paolo Goltz como Moisés Muñoz ya se recuperaron de sus lesiones. El que también podrá ser tomado en cuenta es Renato Ibarra, después de que la comisión disciplinaria le perdonará la expulsión ante los Tigres, por lo que los jugadores amarillos ya están a disposición del técnico Ignacio Ambriz. Otro integrante de las Águilas al que ya se le vio entrenando y haciendo ejercicios de recuperación y fortalecimiento fue Michael Arroyo, después de que al volante ecuatoriano se le realizara una operación menor para hacer una limpieza y reparar el menisco de la rodilla derecha, por lo que estará listo en un par de semanas para ser tomado en cuenta e integrarse al cuadro titular. Los Azulcremas viajarán al puerto de Veracruz para enfrentar a los Tiburones Rojos, con la firme intención de rescatar tres puntos, volver a la senda del triunfo y de sacarse el espinitante la derrota con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.